Este que van a ver a continuación es un ampón mafioso de tantos que hay en Nicaragua. Se llama Luis Cañas. Es el viceministro del interior de la dictadura. Es un criminal de lado a lado, de arriba hacia abajo. Y hoy llegó al canal parlamentario de la dictadura. Doña Dickley se lavó las manos de una manera, pero como le corresponde hacerlo a un cínico que para llegar a ser parte de la dictadura tiene que tener eso, la cara de concreto hidráulico. El cinismo es galáctico, como siempre. Llegó y dice él que la persecución en contra de las ONGs en Nicaragua, las miles de ONGs, casi 5.000 ONGs que han sido cerradas por órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tienen que ver con orientaciones que ellos han cumplido de parte de organismos internacionales para estar dentro de los parámetros que sirven para que Nicaragua esté fuera de una lista gris de países que se prestan a lavar dinero. O sea, llegó Cañas a lavarse las manos de la barbarie que han hecho en contra de miles de ONGs que han enviado a miles de nicaragüenses al desempleo y que esos miles de nicaragüenses incluso hayan tenido que salir de Nicaragua porque les han dejado en el aire. Pero veamos el cinismo de este sapo, ampón, ahora en el canal parlamentario. Los organismos internacionales que se dedican a la atención de los organismos sin fines de lucro, como es el Grupo de Acción Financiera, el GAFI, y ellos son los que determinan algunas políticas o las fundamentales de atención y alerta sobre estos organismos que no vayan a ser sujetos de utilización para actividades terroristas, de lavado de activos o utilizados por la delincuencia organizada. Eso no es un invento nuestro. Así es. Y hay algunas condiciones incluso que exponen al país, a la administración del país, para la regulación y control de estos organismos sin fines de lucro. No es un invento nuestro. O sea, trata de decir que las miles de ONGs que han cerrado en Nicaragua no nos echen el muerto a nosotros. Esa es culpa del GAFI, del GAFILAT, que son el Grupo de Acción Financiera Internacional que supervisa que los países estén trabajando con normas, con leyes y marcos jurídicos que ayuden a combatir el lavado de dinero y el blanqueo de capitales. Qué manera de tratar de salirse de una responsabilidad, que han estado como verdugos con un hacha cortando, cortando y cortando. Impresionante, ¿no? O sea, no es un invento nuestro. Son aquellos los que dicen que tenemos que hacer esto y nosotros obedientes. ¡Qué obedientes! ¡Qué educaditos! ¡Qué educaditos! ¡Qué están cumpliendo ellos a cabalidad! Letra por letra lo que le dicen desde afuera. Los que dicen, doña Díquel, que se respete la soberanía y que se respete la autodeterminación, pues entonces aquí se ponen como corderitos, a pie de juntillas, santitos, santitos y cumplen a cabalidad. ¡Cuánta infamia! ¡Cuánta mentira y cuánto embuste! Aquí añade este sapo, porque es un sapo con uniforme. Ustedes lo ven, parece ser humano, pero él es un sapo con uniforme. Dice que las leyes obsoletas de Nicaragua tenían que reformarse para ponerse a la actualidad con los avances del sistema jurídico internacional y que decenas de esas ONGs tenían décadas de no rendir cuentas y que por tanto merecían quitarle su personería jurídica. ¡Increíble! ¡Cuánta! ¡Cuánta mentira! Hay una serie de parámetros, ¿verdad?, que ellos ponen para decir, inclusive para certificar al país con el cumplimiento de todas estas directrices que ellos emanan. Entonces dentro de ese componente hubo necesidad que desde aquí, en nuestra Asamblea Nacional, del Poder Legislativo, se actualizaran estas leyes que estaban totalmente obsoletas y se pusieran a tono con el desarrollo que tiene la humanidad actualmente. Y ahí fue donde vino, imagínense pues cosas que a ellos no les gusta escuchar. Un alto porcentaje de estos organismos sin fines de lucro estaban sin actividad, inclusive por décadas. Por décadas. Nunca habían presentado ningún tipo de los requerimientos que ellos tienen que hacer. Fundamentalmente el de los estados financieros. Fíjense ustedes que enorme contradicción y cómo quedan los vacíos en estas declaraciones que brinda este sapo con uniforme. El Ministerio del Interior, que después fue el Ministerio de Gobernación y que volvió a ser el Ministerio del Interior con la dictadura, siempre fue controlado desde dentro por estructuras del Frente Sandinista. Siempre. Ahí han trabajado sapos, resapos, recontrasapos, cenutrios, lagartos, serpientes, todos los que son arrastrados y que les sirven de manera ciega a los tiranos Ortega y Murillo en el poder o gobernando desde abajo. Dice este sapo con uniforme, tienen décadas, la pregunta es, y entonces ustedes inútiles que estaban ahí. No ahorita, no desde el 2007 para acá, que ya es bastante. Desde el 2007 para acá, que no hayan tenido la capacidad de ver eso que dicen que, que es la verdad, que no es cierto. ¿Verdad? Porque aquí lo que han hecho es decapitar a las ONGs. Han querido, de una u otra forma, quitar el control de ese apoyo y que ha afectado no solamente a las ONGs y a sus trabajadores, sino a la gente más vulnerable que recibía apoyo de parte de las ONGs. Entonces, y ustedes son una manada de inútiles, son una manada de mediocres y de idiotas, porque les han estado pagando del Ministerio y del Interior en los 80 de gobernación durante los gobiernos democráticos y ahora que volvió a ser del Interior, porque ustedes han dejado que esto ocurra, si es que fuese así. No es cierto. Pero es parte de lo que debemos de decir para que vean cómo entran en contradicciones y es tan fácil desnudar las mentiras de estos vasallos de los Ortega Murillo, de este servil con uniforme. Y aquí añade que se dieron, entraron por medio de las ONGs cantidades navegables, dice el de dinero, y que los donantes ni siquiera se preocupaban por saber qué pasaba con esa plata. Después de que lo escuchen, les doy mi comentario. Aquí hubieron organismos que les entró cantidades navegables de plata y que nunca rindieron cuenta. Y los donantes de dudosa procedencia o existencia no les interesaba. Sí sabían que ese dinero iba para atentar contra el orden y la seguridad país. Y había que protegernos, que es una de las tareas, así como otras instituciones tienen, que tiene el Ministerio del Interior y lo estamos haciendo. El control de ese flujo que ingresa al país, para dónde va, qué es lo que hacen con él. Hubo un organismo que, por cierto, decía, estaban dedicados para letrina, construir letrina. Cuando revisamos, ni una, ni una demostraron que hicieron, pero sí financiaron una serie de actividades de carácter político desestabilizadora. Eso es lo que dicen ellos, que inventaron delitos, que inventaron cuentos, que inventaron casos. Eso es lo que dicen ellos. Para los que nos están escuchando, nunca se dice hubieron. Este es un idiota analfabestia. Se dice hubo. Aunque sea en plural, lo que sigue, después del hubo, hubieron ONGs. Aquí hubo ONGs. Aquí hubo organizaciones. Y cuando dice este sapo chancho, porque me dicen ustedes que parece chancho, es sapo, es como un mutante, no, es una combinación de sapo chancho con uniforme. Es como la ardilla, que es sapo también, o sea, es un mutante. Cuando viste este cerdo sapo, que hubo organismos que recibieron cantidades navegables, a mí me encantaría que en algún momento de la historia, cuando la dictadura caiga, nos vayamos a ver cuántos millones de dólares recibió Baldrán Jensky. Cuando el Frente Sandinista era oposición e incluso cuando ya llegó a hacer, a hacerse del poder, ahí estaban las ONGs que manejaban Baldrán Jensky. Y eran millones y millones y millones de dólares. Ah, pero es que en ese entonces, en ese entonces, cuando el Frente Sandinista era oposición, no era para desestabilizar al país, según ellos, ¿verdad? Porque eran unas mansas palomas, eran corderos en praderas, rebosándose al sonido del bastón de su pastor, no afectaban a nadie. El día que se conozca tal detalle, entonces, este cerdo sapo va a tener el hocico maloliente para hablar. Porque no es una, ni dos, los que conocen a Jensky, que es el espía, ex miembro de la seguridad del estado, que ahora es canciller de la dictadura, no es una ni dos la que manejaba, eran varias y eran billetales lo que pasaban por ahí. Así que no me vengan a decir, este, cañitas, hablarme de cantidades navegables, porque entonces, vamos a ver dónde estaba Jensky y otros sapos sandinistas que trabajaban en ONG. Es más, yo recuerdo que una vez, y gracias a Dios, tuve siempre la prudencia. Uno de los propagandistas de la dictadura, hoy, me dijo, hombre de Galeano, ¿y por qué no hacemos una ONG? ¿Y para qué? ¿Para qué? No va, ahí está el billete. ¿Cómo es que está el billete? No va, como una ONG que nos apruebe la asamblea. Yo tengo unos conectados en la asamblea. Hacemos la ONG y comenzamos a pedir plata a los organismos internacionales. Y vamos de viaje, man. Y hoy es de los que les vuela riata a las ONGs y es de los más arrastrados de la dictadura delante de un micrófono. Entonces, cuando venga este cañitas a hablar de la ONG, cuando me hablé de Jensky y todos estos sapos que tenían ONG, por medio de las cuales manejaron plata y se hicieron de plata, platicamos, papito. Mientras tanto, tapas, tapas y puras tapas tuyas, de las que solamente el altoparlante que está al lado tuyo, que casi se está durmiendo. ¿Se lo miró, Doña Díquel? Póngame, por favor, al... Jonathan me da... A pesar, vean a Jonathan. No sé si está dormido o está despierto. Pero bueno, es comprensible. Es comprensible. Trabajaba en 100%, lamentablemente. No sé. No, 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 no. Fue ninguna metamorfosis. Afloró su verdadera personalidad. Eso fue lo que pasó. Si estaba ahí, no pudo contener ese impulso incontrolable de croak, de croar. Croak, croak. De modo, toca. Doña Díquel. Rápido, porque ya el viento está soplando con más fuerza y podemos quedarnos de pronto. Eso es para un programa más largo y detallado. Tenemos que avanzar, mencionar que... ¿Por qué le dicen sapo? ¿Por qué le dicen...? Bueno, para hacerlo más rico y con más tiempo lo vamos a hacer en otro momento. No sé, es respetuoso, me dice Jorge Sánchez. ¿Lo tiene hipnotizado con lo que está diciendo? Puede ser. Puede ser.